Este día dos sujetos con un arma corta asaltaron a los expendedores del gas económico ubicado en la avenida Venceremos Cásico Nogales, llevándose la venta del día con un aproximado de 3.700 pesos. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal para levantar el reporte correspondiente y tratar de ubicar a los responsables. No se reportan personas lesionadas, solo el hurto. Informo desde el lugar de los hechos, TV Diario.